Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. Seguidores de Tribuna Deportiva, buenas tardes. La verdad que hoy, con mucha información de los nacionales como internacionales, del gran mundo del deporte. Yo soy Hansel Díaz Mathews, como siempre. Información deportiva para todos ustedes. Ya somos 490 seguidores. Y seguimos en el momento de llegar a su novia, a su prima, quien sea, que es Tribuna Deportiva. Y perdió inmediato a las pichas. En Tribuna Deportiva, llegó el momento de comenzar con el contenido. Las viñetas. Señores de Tribuna Deportiva, me dejo con las viñetas. Alberto Pujol anunció el día de ayer que lamentablemente Pujol será en su esposo. La dejaron la información que murió bastante, ¿verdad? Porque Alberto Pujol, un bebé Borges, tiene 22 temporadas, un tipo millonario, una esposa, creo que ellos tienen un niño especial. La verdad que me duró mucho, pero lamentablemente se dejarán con su esposa, ¿verdad? Vamos a ver más información de la 21 de ayer porque... El Bruno J no jugará el día de hoy, por segunda noche, como se gustó. El Bruno J en el rey. El mejor jugador de la liga, no puede jugar el día de hoy. Es una información que Pedro Saberni fue encontrado, de verdad, en grandes ligas. Usando el terror de una noticia, de serio. El día de hoy, igual que saltar en el rezaño, también fue sorprendido, porque esta parte me entró. La verdad que se informacionó bastante. El jugador Johnny Cuervo, lanzador, lamentablemente, firmó con un medio blanco, la verdad, para esta próxima temporada, la cual es bastante importante. La verdad que Johnny Cuervo firmó con un medio blanco y chico, ¿cuál es? Bueno, súper importante. El Comunidad de Cáenzalobro, sus cuartos títulos, la verdad, importante. Vámonos con el interés sustante de una deporte. Enterese usted que... Señor, interese usted, vámonos con que Álvaro fue cambiado. El Comunidad de Cáenzalobro, el PIS, el Álvaro, fue cambiado. Señor, señores, vámonos con que el gobierno del cambio ha transformado el deporte dominicano con la reconstrucción de instalaciones deportivas, aumento en la inversión económica para los atletas y sus federaciones, capacitación de los entrenadores, firma de acuerdos como el proyecto Indómita, que revolucionará el deporte escolar y comunitario, un apoyo histórico al boxeo profesional y a los principales eventos deportivos del país, como el Campeonato de Béisbol Otoño Invernal, la Liga Dominicana de Fútbol y los torneos de baloncesto superior provinciales. No hay dudas, el cambio llegó al deporte dominicano. Tengo más de cuatro años movilizado, pues yo fui trabajando en el Espiño, en un camión, y caminando empecé a perder la fuerza de las piernas. Yo estoy agradecido que me volví a poner las cuatro horas sin ir aquí a la casa. Había de la casa muchas cosas para bien. Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Vivo con mi mamá, que acaba de cumplir en el día de ayer 101 años de edad. Se tomaron las medidas que el gobierno había indicado y acudieron en la casa a vacunarnos. Y eso nos da mucha tranquilidad. Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir. Tengo muchas ganas de vivir, por eso me estoy cuidando. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Cut Cotton. Vamos entonces con el core de entrar aquí, este es una fuerte esporte. Vamos con algo importante. El 41 esporte es el core. No van a ser diferentes los demás. ¿Cuándo se habla? Del mundo esportivo. Entonces nos vamos con una información. Y es que el combinado de... José Ramírez, el tercero en producción, en la grande liga. Producción en todos mis salarios. Recuerden que usted abre la prueba de firmar con el combinado de clima en este año. Espera que pase. ¿Qué pasa? 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 Elinor no esportivo. Frencio Camacho. Comisiones junto con él. Elinor no es. Elinor no es. Haciendo y repagando punta. Elinor no es. Elinor no es. Está junto con usted. Bueno, entonces, chao. Vámonos con la entrevista que tengo para todos ustedes. Lo bastante importante. Teponad por Dios. En el cual en este momento. Vamos con la entrevista el momento. El cual se la pasaremos. Teponad por Dios. Para que todos ustedes. Para que todos ustedes la puedan disfrutar, de verdad. Y sobre todo la puedan ver en Teponad por Dios. y mire el año pasado fueron los trailers y ahora viene la película ya tú te comprometiste con esa frase bueno sí pues tú sabes que obviamente no está hablando solamente de mí sino sobre el equipo completo yo creo que el tráiler fue que no pudimos pasar el año pasado los playoff y este año que trataremos de entrar a la película que es lo playoff y además está todo el significado de las expectativas porque este equipo está muy mejorado sienten ustedes unas ansias de comenzar a jugar por ese nuevo equipo que tienen o también eso acarrea una presión bueno yo creo que obviamente no tenemos presión me entiende si estamos estamos ansiosos de que la temporada empiece uno como pelotero se trabaja muy fuerte la temporada para la temporada muerta para hacer su trabajo en la temporada y está el hecho de que ustedes juegan en la división con dos de los equipos más famosos del mundo los yankees y boston además de los otros que les roban mucha atención a sus rivales como ustedes se sienten con eso bueno nos sentimos muy bien yo creo que es una es un plan de trabajo que uno pone contra ellos me entiende y uno trata de salir al terreno a ganar no importa con quién estemos jugando yo creo que son 30 equipos los 30 si están en grande liga porque son buenos yo creo que obviamente no hay equipo malo en grande liga y la misma la misma mentalidad para todo para todo el equipo los trailers también incluyó la carrera por el jugador más valioso podríamos ver la película este año con vladimir ganando el premio bueno como te digo yo yo soy soy de la persona que el terreno trata de hacer lo que él tenga que hacer me entiende no importa lo que pase afuera me entiende yo creo que obviamente el trabajo duro no lo que tiene que hacer su trabajo duro y la cosa vendrán dice el dirigente charlie montoyo que es difícil repetir los números que tú pusiste pero si hay alguien que puedo hacerlo es vladimir guerrero júnior y tú qué piensas de esos números y repetirlos o mejorarlos bueno yo creo que obviamente uno como persona quiere repetirlo me entiende pero yo soy la persona que como te dije yo trato de hacer las pequeñas cosas que tengo que hacer en el terreno para ayudar al equipo a ganar yo creo que si tú piensas va con esa mentalidad ayudar al equipo a ganar yo creo que la cosa va a salir bien más tranquilo sabiendo que solamente jugará en primera base y que tiene a más chaman del otro lado del cuadro no yo todo el tiempo todo tranquilo me entiende todo el tiempo todo tranquilo obviamente desde que me voy bien a primera yo sabes dije bueno si ellos me necesitan que primera aquí estaré me entiende siempre todo tranquilo y más ahora obviamente que tenemos una una defensa muy buena guante de oro dos platinos me entiende sabes un accidente cómodo con una gente que tenga platino y guante de oro en tercera que se siente que el tema de tu peso haya dejado de ser un tema y nadie te ha hablado de eso esta primavera yo creo que obviamente se siente bien me entiende te sientes tú seguir trabajando seguir tratar de llegar en forma desde que nunca tengan un pero para una cosa me entiende yo creo que obviamente ese era el pero de antes y yo creo que ahora es lo que hay que seguir trabajando haciendo los trabajos que tengo que hacer para para seguir mejorando en cada en cada aspecto del vigor si hay un número que tú quisieras mejorar del año pasado uno siempre se enfoca en los honrones porque llaman la atención hay otro o ese te atrae llegar por ejemplo a los 50 bueno como obviamente tú sabes yo yo di 48 y yo creo que de lo que yo quería yo di 18 horrones más me entiende yo quería 30 horrones y obviamente cuando tú da 18 más desde lo que tú de lo que tú querías tú te sientes cómodo me entiende pero como te digo como te digo yo trato de hacer las pequeñas cosas que tengo que hacer los horrones van a venir solos trato de darle la bola duro y si se van se van el gobierno del cambio ha transformado el deporte dominicano con la reconstrucción de instalaciones deportivas aumento en la inversión económica para los atletas y sus federaciones capacitación de los entrenadores firma de acuerdos como el proyecto indómita que revolucionará el deporte escolar y comunitario un apoyo histórico al boxeo profesional y a los principales eventos deportivos del país como el campeonato de béisbol otoño invernal la liga dominicana de fútbol y los torneos de baloncesto superior provinciales no hay dudas el cambio llegó al deporte dominicano sólo por mi edad conseguía trabajo en casa familia ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que me aplicaron en el curso con supérate y a través de la facilitadora en verdad son 100% antes de la terapia tú tienes que tomar depresión arterial porque no todo el mundo se le puede dar un masaje a veces aunque te salgan las lágrimas tienes que secarte yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí que siga dando conocimiento una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar porque quiere trabajar quiere echar para adelante cut cotton te hace sentir bien y lucir mejor elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante cut cotton en camisetas camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta xl búscalo en las principales tiendas del país cut cotton es un producto de m gonzález y compañía señores tiene una época uno con el cual el cual es que richard otega será dirigente otra vez el equipo de san francis con antiguo importante de la liga nacional de avance está porque el cut cotton camiseta que me sigue por más corte para niños con tallas para niños con tallas para niños con tallas para niños con tallas haciendo deparando con el deporte para niños con el midrash el cual es bastante importante que el midrash siempre está con ti vamos a ver ahora un poquito aunque hay un deporte también por ahí vamos a ver de Karan 30 con cada noche sabe hacer su trabajo en la NBA Karan tiene estado en la meta de verdad y Karan tiene estado en muestras prácticas que es un jugador más depurado en la liga en la NBA el cual es bastante importante la verdad la actuación de Karan 30 la verdad es que va a ser muy importante entonces ahora en tribuna de poste o no con un reportaje que hay de los 10 tilos verdad más bonito que en la grande liga los 10 cuadros mejor para que ustedes entiendan la verdad es que vamos a ver un reportaje que tengo en tribuna de poste vamos a escuchar el que nos cuenta en el día de hoy conoceremos los 10 estilos de bateo más elegantes del béisbol de las grandes ligas si eres nuevo suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones y compartan este vídeo de inmediato conoceremos el puesto número 10 nos referimos a Albert Pujols tomaba de inmediato una postura recto los codos frente a su pecho lo que provocaba un swing suelto pero demoledor ganador de 3 mvp fue novato del año y 10 veces fue al juego de estrellas dos veces ha estado en serie mundial dos veces ha ganado el bate de plata y en el año del 2003 ganó el título de bateo cuando terminó ese año bateando 3.59 puesto número 9 nos referimos a Paul Molitor tomaba una postura de agacharse colocaba el bate recto y haciendo un giro usando todo su cuerpo lograba el swing es un salón de la fama fue introducido en el año del 2004 cuatro veces fue ganador del bate de plata siete veces fue al juego de estrellas en el año de 1993 estuvo en la serie mundial terminó su carrera conectando 3.319 hicks y su averaje fue de 306 puesto número 8 nos referimos a la leyenda de Pete Rowe elegancia a las dos manos su postura en el plato era de agacharse para seguir mejor los picheos del lanzador era además bien agresivo fue novato del año en el año precisamente 1963 ganador de un MVP tres veces fue a la serie mundial 17 veces fue al juego de estrellas ganador de dos guantes de oro ganó tres títulos de bateo en 1968 terminó bateando 3.35 en el año de 1969 batió para promedio de 3.48 y en el año de 1975 terminó bateando 3.38 además es el líder de Hicks de todos los tiempos con 4.256 su averaje de por vida fue de 3.03 puesto número 7 ese puesto pertenece a David Ortiz iba al plato con el pie izquierdo movía parte del terreno en el home play levantaba el pie derecho para hacer swing y con elegancia movía el bate para colocar la bola a donde él quería 14 veces estuvo en el juego de estrellas 3 veces estuvo en serie mundial ganador de 7 bates de plata conectó 541 jorrón en el año del 2006 fue ganador con 54 su averaje de por vida fue de 2.84 puesto número 6 Ken Griffin Jr con temperamento tranquilo sereno tomaba cada turno movía constantemente el bate hacia adelante y hacia atrás haciendo un swing antes de cada lanzamiento en posición recto fue introducido en el año del 2016 al salón de la fama ganador de un MVP 13 veces estuvo en el juego de estrellas ganador de 10 guantes de oro 7 veces ganó el bate de plata y terminó conectando 630 cuadrangulares ganador de 4 títulos de honrones en el año de 1994 conectó 40 en 1997 conectó 56 en el año de 1998 56 en el año de 1999 48 y terminó bateando de por vida 2.84 puesto número 5 pertenece a la leyenda Derek Jeter tomaba el bate con los brazos abiertos colocaba el bate por encima de su cabeza se convirtió en un experto dirigiendo la bola hacia el right fielder cada turno lo defendía como si fuera el último la pierna izquierda siempre la colocaba hacia la dirección del right fielder ganador del novato del año fue introducido al salón de la fama en el año del 2020 14 veces estuvo en el juego de estrellas 5 veces estuvo en serie mundial ganador de 5 guantes de oro además ganó 5 bates de plata terminó conectando 3.465 Hex 8 veces terminó conectando más de 200 Hex su promedio de por vida fue de 3.10 puesto número 4 pertenece a la bestia Barry Bunch usaba un bate corto y con elegancia y estilo levantaba la bola hacia arriba constantemente mantenía el bate en un movimiento hacia hacia un movimiento con todo su cuerpo para terminar un giro con la cadera 7 veces fue ganador del MVP 14 veces estuvo en el juego de estrellas 8 veces ganó el guante de oro 12 bates de plata y ganador de dos títulos de bateo en el año del 2002 terminó bateando 3.70 y en el año del 2004 batió 3.62 terminó su carrera con 762 honrones líder de todos los tiempos y además recibió 2.558 boletos también líder de bases por bolas recibidas su promedio de por vida fue de 2.98 Mike Piazza ocupa el puesto número 3 considerado como el mejor catcher ofensivo tenía un swing demoledor fue el verdugo del pitcher dominicano Pedro Martínez su swing lo hacía uno de los bateadores que usaba las muñecas más rápidas ganador del premio de novato del año 12 veces fue al juego de estrellas ganador de 10 bates de plata en 6.911 turnos conectó 427 cuadrangulares su averaje de por vida fue de 308 puesto número 2 pertenece al Manny Ramírez su parada en el plato lo hacía de forma relajada miraba hacia el cielo movía el pie izquierdo y con un swing dulce y suelto colocaba la bola a todas direcciones lo hacía con mucha facilidad y con mucho poder 12 veces fue al juego de estrellas dos veces fue a la serie mundial ganador de 9 bates de plata y ganador de un título de bateo eso ocurrió en el año del 2002 cuando terminó bateando 3.49 en su carrera terminó conectando 555 cuadrangulares en el año del 2004 fue ganador de un título de jorrones cuando conectó 43 su averaje de por vida fue de 312 puesto número 1 pertenece a Alex Rodríguez hacía varios swing colocaba su mano a la cabeza antes de entrar a la caja de bateo una vez allí jugaba con su cuerpo con sus manos y además colocaba la mano izquierda hacia la dirección del pitcher echaba una mirada al bate levantaba el pie izquierdo y con el swing más bello en poder de un jugador hacía todo tipo de giros que lo combinaba con su cadera y que terminaba golpeando la bola como él quería en todos los ángulos del play ganador de 3 mvp 14 veces fue al juego de estrellas una vez estuvo en serie mundial dos veces ganó el guante de oro 10 bates de plata fue ganador ganó un título de bateo en el año de 1996 cuando terminó bateando 3 58 en su carrera conectó 696 cuadrangulares ganador de 5 títulos de jorrones en el año del 2001 52 en el 2002 57 en el 2003 47 en el 2005 48 y en el 2007 54 terminó su carrera con un averaje de 2 95 espero que este contenido le haya gustado el gobierno del cambio ha transformado el deporte dominicano con la reconstrucción de instalaciones deportivas aumentó en la inversión económica para los atletas y sus federaciones capacitación de los entrenadores firma de acuerdos como el proyecto indómita que revolucionará el deporte escolar y comunitario un apoyo histórico al boxeo profesional y a los principales eventos deportivos del país como el campeonato de béisbol otoño invernal la liga dominicana de fútbol y los torneos de baloncesto superior provinciales no hay dudas el cambio llegó al deporte dominicano soy Yulisa de la Cruz soy estilista en belleza yo decidí mudarme para acá pero yo no tenía dinero me hablaron de banca solidaria promipime con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón con el último préstamo que me dieron pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas que vayan a promipime el país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas estoy mejor ahora, gracias a Dios y luego a promipime y al presidente de la República me siento agradecida Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL búscalo en las principales tiendas del país Cut Cotton es un producto de M. González y compañía Cut Cotton vamos con la deudas señores tribunales por dios inmediato vámonos con corte en tráqueo en tribunales por dios por favor, digan la suspensión de los dominicanos el cual son 80 huevos por lo saben, su tanda de prohibida de la gandera y yo me pregunto por qué carajos la usan por qué se buscan cobrar su baño sin necesidad por qué buscan para empezar su cara en casa de San Mariano, en casa de San Mariano, en casa de San Mariano pero otro viejo la verdad, yo no entiendo eso habría que hablar con ellos, yo no sé señores cuaren que Cut Cotton, camisetas, camisetas, camisetas y polos en blanco esto me parece haciendo y reparando el punto de por encima la verdad es que si hay la información es fresca de la NBA, de la pelota del fútbol, la verdad si hay información bastante interesante me conmovió la verdad me conmovió la verdad que después de 22 años se padeó por me dolió mucho pero imagínense la vida que sigo en Palantía al ver estamos con discusión para allá señores de Unepulco yo soy el día mal hasta mañana de Unepulco hasta mañana de Unepulco hasta mañana